La espiritualidad es muy importante en todo, porque yo he aprendido que a todo en la vida hay que poner el espíritu, a todo, y te voy a poner ejemplos, incluso mira, yo soy católico, pero la espiritualidad se aplica milenariamente, o sea, si tú te pones a analizar históricamente familias ricas, por qué se han podido sostener a lo largo de siglos, de siglos, ¿por qué? Porque a todo le ponían disciplina, pero un toque adicional que es la espiritualidad. O sea, la gente a veces confunde la espiritualidad con que me voy a convertir en santo, en sacerdote, o no, 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 o hermanito, voy a andar con una vila y bajo, 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 no, no, para nada. Cuando yo hablo de espiritualidad, hay algo que le voy a agregar incluso a la espiritualidad. Hay un sabio judío que dice que, ¿cuál es la sal del dinero? La sal. Mira, aquí digo, sabio judío, porque es un sabio judío actual, y aprendí de él esta reflexión, no es mío, por si acaso, la estoy compartiendo. En tiempos antiguos, tú sabes que, y muchos de los que están aquí saben que no había refrigeradora, no había lo que vendía, no podías tú mantener los alimentos en una refrigeradora porque no la había. Entonces, tú mantén, las familias de esa época mantenían la carne, el pescado con sal, y el sal mantenía el producto guardado para después comerlo, ¿verdad? Entonces, usando ese ejemplo, hoy en día, ¿cuál es la sal del dinero? ¿Qué es lo que hace que el dinero se mantenga? Y de parte de lo que estamos hablando, yo quisiera aconsejar a todos los que me están escuchando a que la bondad y la generosidad también es parte de que exista éxito en tu economía familiar. Nosotros, y te lo dije al comienzo en la entrevista, del diálogo, del en vivo, que por qué nosotros como familia iniciamos la fundación hace un año y medio. Porque justamente vimos que, no porque seamos ricos, ni tampoco millonarios, tampoco nos sobra la liquidez, hago la aclaración, pero creo que el tiempo que tú le inviertes a ese acto generoso de compartir con gente humilde, con gente que realmente necesita, hace que tu corazón, hace que tu humanidad se vuelva más real. Porque mira, muchas veces nosotros nos encerramos en una casa, nos encerramos en nuestro mundo, por decirlo así. Y hay un pecado que hoy en día el mundo está cometiendo, y es parte de esta crisis, la indiferencia. Mira, yo no soy un mesías, no soy un salvador, yo no soy político, no quiero ser político, por si acaso, no me interesa ser político, creo que puede servir de otra manera, porque el verdadero político es el que realmente se esfuerza por servir a su ciudadanía, ¿no es cierto? Pero, ¿por qué me alegro un poquito? Porque quería aclarar eso. Justamente, nosotros hemos encontrado que, si tú quieres mantener tu empresa, quieres mantener tu presupuesto familiar, quieres hacer tu negocio próspero, hablamos hace un rato del administrador fiel. Cuando hablo del administrador fiel, es de que si tú ganas tanto dinero, y tú desconfías de una fundación, desconfías de que le entregas un tercero tu dinero para que haga obra social, nosotros llegamos a esa conclusión. Quisimos hacerlo por nuestra propia cuenta. Nosotros mismos garantizar que las bendiciones iban a llegar a esos hogares de tu fe. Y créeme que ha sido una gran bendición. Y yo les invito, no a la gente que está escuchando, ojo, no quiero que nadie aporte a la fundación nuestra, porque no recibimos plata, recibimos solo alimentos, ojo, no recibimos dinero. Prohibido recibir dinero, solo alimento. Y las personas que me están escuchando, ¿por qué les pongo este ejemplo? Porque dentro de su economía, si pueden destinar lo que ustedes creen, una vez cumplían sus obligaciones, una vez que ustedes sepan que ya han podido dejar un margen para el ahorro, destinen algo a la caridad, destinen algo a la generosidad, a la bondad. Puede ser desde una botella de agua a una persona que está en un semáforo, puede ser que sabes que hay una familia que está parada en una esquina pidiendo comida, llévales la comida. Eso es parte de cómo puedes traer a este mundo las bendiciones. Porque quizá me estoy hablando un poquito del tema. Este mundo es el mundo de la acción. En este mundo, todo lo que hemos hablado es el mundo de la acción. Pero si tú quieres que de ese mundo donde está Dios, yo soy muy creyente, emane bendiciones para ti, tienes que también contribuir para hacer el bien. Entonces, este sábio judío hablaba de que cuál es la sal de dinero, es la bondad, es la generosidad. Y no importa, no es necesario tener grandes fortunas, no es necesario tener una gran cantidad de dinero para hacer cosas buenas. De hecho, la caridad puede comenzar en tu casa, con tu empleada doméstica, con la familia de tu empleada doméstica. Porque cuando tú eres indiferente, y aquí la espiritualidad se suma al tema, es que cuando tú eres indiferente a las necesidades de tu prójimo, a las necesidades de la persona que te rodea, ¿cómo tú puedes pretender de que Dios te escuche? ¿Cómo puedes pretender que Dios te siga bendiciendo para que tu esposo o tu esposa le consiga un trabajo digno para poder suplir las necesidades de la casa? Si cuando tuviste muchas bendiciones, te dedicaste a decorar tu casa, a gastarle mucha plata, a ayudarte con tarjetas de crédito, te dedicaste a renovar el carro cada dos años, porque tú decías que no voy a tener un carro más de dos años, porque si no te come el mantenimiento, y se devalúa, y se deprecia. Entonces, ¿dónde está? Entonces, yo le sumo un poco de espiritualidad a mis consejos, porque esa es la sal del dinero. La sal del dinero es la bondad, es la generosidad, que la puedes tener con cualquier persona, sea familiar, sea un tercero, alguien que veas en la calle, no hay que ser indiferente. Claro está, ojo, ya claro. Yo no estoy aconsejando a que todo el mundo salga con dinero, a regalarle a todo el mundo, porque tampoco podemos pretender que la gente se malacostumbra a no trabajar, a no buscar un ingreso decente. No, no estoy diciendo eso. Pero, si puedes hacer el bien, al menos una vez, hazlo. No seas indiferente.